Todo lo que sabemos de Noah, el protagonista del reino del planeta de los simios. Estamos a menos de un mes del estreno del reino del planeta de los simios, una película que intentará reiniciar este universo y expandir las historias de los descendientes de César. Pero ¿qué sabemos de Noah? El personaje principal de esta nueva historia será un descendiente de César. Es su lucha una de venganza. En este video, estaremos hablando de todo lo que sabemos hasta el momento de Noah y todas las teorías que envuelven a este personaje en preparación para el estreno del reino del planeta de los simios. Y para más videos de este universo, no olvides suscribirte a este canal. ¡Bienvenidos! A Oasis Geek Primero hablemos del origen de Noah. Pertenece a una tribu única y fascinante, conocida como el Clan de las Águilas. Esta comunidad de simios se distingue por su estrecha conexión con la naturaleza y su dedicación a preservar las antiguas tradiciones y rituales. A diferencia de la tribu tecnológicamente avanzada liderada por Proximus César, el Clan de las Águilas ha optado por un estilo de vida más simple y en armonía con el mundo natural que los rodea. Su existencia gira en torno a la convivencia pacífica, con los elementos y las criaturas que habitan en su entorno. Uno de los rituales más significativos para el Clan de las Águilas es el proceso de domar águilas. Este antiguo rito de paso es fundamental para su cultura y se considera un punto importante en la vida de cada miembro de la tribu. A través de este ritual, los simios no solo demuestran su valentía y habilidad, sino que también forjan un vínculo profundo y duradero con estas majestuosas aves. El dominio de las águilas no es una tarea fácil y requiere paciencia, comprensión y respeto por la naturaleza. Los miembros del Clan deben aprender a comunicarse con las aves, ganarse su confianza y formar una relación simbiótica basada en la confianza mutua. Este proceso no solo les permite a los simios aprovechar las habilidades de caza y la aguda visión de las águilas, sino que también les brinda un sentido de identidad y pertenencia dentro de su comunidad. De acuerdo con las noticias, los padres de Noah son personas importantes en su Clan y han criado a Noah siguiendo leyes estrictas, como la ley de no ayudar a los humanos. También sabemos que el Clan de las Águilas es un clan que se ha aislado de las enseñanzas de César, que no saben lo que pasó en el pasado y que ven la realidad desde un punto de vista más místico. Noah no conoce el mundo, solo sabe lo que le han dicho sus padres. El Clan de las Águilas habita en árboles y casas creadas en la naturaleza, sin embargo, ellos representan un problema para Próximus César. Próximus César será el villano en la historia y quizás es el personaje más interesante de esta película. Es un bonobo extremadamente inteligente que ha estudiado la historia de los humanos desde su comienzo. El Clan de las Águilas representa una amenaza para el deseo de expansión de Próximus César, quien lleva la bandera de César y desea expandir su ideología en el mundo. Ahora bien, de acuerdo a lo que sabemos, la tribu de Noah será atacada por la tribu de Próximus César y este causará que muchas personas de la familia de Noah pierdan la vida. De acuerdo a unas escenas liberadas en el CinemaCon, se reveló que los padres de Noah sufren el ataque de Próximus César. La madre es secuestrada y el padre pierde la vida. Esto ocurrirá al principio de la película. Luego, Noah tendrá que ir a un sitio que hasta ese momento había sido prohibido para él, la zona prohibida. De acuerdo al Clan de las Águilas, los humanos y los simios no pueden coexistir porque los humanos son destructivos. La ley simia les prohíbe interactuar o aliarse con los humanos. Sin embargo, Noah se encontrará con Raka. Raka es un simio historiador que posiblemente forma parte del Clan de Próximus César. Este simio está protegiendo a May, una humana inteligente que también ha perdido todo. Como alguien que posee un amplio conocimiento sobre la historia de los simios y los humanos, Raka se encuentra en una posición única para guiar a Noah y revelarle la verdadera historia de César. Es probable que Raka actúe como una figura mentora para Noah, ayudándolo a comprender su lugar en el gran esquema de las cosas y el significado detrás de la marca en su pecho que lo conecta con César. A través de las enseñanzas y la sabiduría de Raka, Noah podría comenzar a entender la importancia de su linaje y cómo las acciones de César le han dado forma al mundo en el que viven. Raka podría compartir con Noah las luchas y los triunfos de César, destacando su enfoque en la coexistencia pacífica y la comprensión mutua entre simios y humanos. Estas lecciones podrían ser fundamentales para que Noah desarrolle su propio enfoque, para enfrentar a Proximus César y los desafíos que le esperan. Además de ser una fuente de conocimiento, Raka también podría servir como una brújula moral para Noah. Como alguien que ha elegido proteger a May, una humana inteligente, a pesar de las creencias de su propio clan, Raka demuestra compasión y una mente abierta. En una escena revelada, pudimos ver que Raka le da una manta a May, pero Noah no quería dársela. Tanto Proximus César como Noah desprecian a los humanos, pero estará en las manos de Raka el poder convencer a Noah de que elija un camino distinto, el camino de César. Tanto Noah como May han perdido a sus familias y posiblemente lucharán contra Proximus César por las mismas razones. Sin embargo, la historia de Noah es mucho más complicada que una simple historia de venganza, pues vemos en los trailers que Proximus César intenta reclutarlo para su grupo, y vemos que Raka también le cuenta la historia de César. En las películas anteriores de la trilogía del planeta de los simios, César luchó incansablemente por lograr una coexistencia pacífica entre simios y humanos. Su visión era la de un mundo donde ambas especies pudieran vivir en armonía, respetándose mutuamente y aprendiendo unos de otros. César creció bajo el cuidado de humanos compasivos, que le enseñaron el valor de la empatía y la comprensión. Estas experiencias formativas moldearon su perspectiva y lo llevaron a creer que la paz era posible a pesar de las diferencias. Incluso, cuando se vio obligado a liderar una revolución contra la opresión humana, César siempre buscó la coexistencia en lugar de la dominación. Si vemos el pecho de Noah, podemos ver que lleva una marca similar a la de César, lo que podría indicar que es uno de sus descendientes. Esto significa que la historia de Noah comenzará como una historia de venganza, pero terminará siendo una historia de autodescubrimiento, donde este simio descubre su conexión con César y cómo debe enfrentar al villano de la historia. Esto significa que la historia de Noah comenzará como una historia de venganza y desprecio contra los humanos, pero terminará convertido en el héroe y continuará el legado de sus ancestros, o al menos, esto es lo que creemos que pasará con Noah en la historia. En nuestro próximo video, estaremos analizando todo lo que sabemos de Proximus César, el que pensamos que será uno de los mejores villanos de la historia del planeta de los simios. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Ya deseas ver a Noah? ¿Crees que este sea descendiente de César? Y para más videos del universo del planeta de los simios, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... Oasis Geek